El mundo al instante. Martillo y clavo TV. Estamos donde quieras que estés. Buenos días, la mañana de este viernes nos trae la noticia del premio Nobel de la Paz que le ha sido otorgado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Esta y otras noticias de sumo interés sacuden el ámbito internacional, entre ellas un informe de más de 400 personas muertas por el paso del huracán por el Caribe, Matthews, sobre todo en Haití, donde la situación fue extremadamente difícil y este pueblo quedó prácticamente desolado ya. Ya sí, no hay casi nada que buscar en Haití, pues la situación que se dio y que se sigue dando allí es de extrema calamidad. Sin embargo, los países más poderosos se han hecho de la vista gorda en el caso de Haití, han abandonado, no le han dado la importancia que amerita este proceso de auxilio en favor del pueblo haitiano. La política interna de los Estados Unidos, como ustedes saben, va de capa caída. No hay brillantez en el discurso de los candidatos, pero la vida continúa su agitado curso. Hoy el tema principal que quiero abordar con ustedes es una rueda de prensa efectuada hace un par de días en la ciudad de Moca para tratar el asunto del zoológico botánico municipal de nuestro pueblo de Moca. En esa rueda de prensa, Fernando Moronta, que sirvió de vocero de la élite mocana en el Canal 3, plantea que el zoológico es un patrimonio de la mocanidad tal cual lo es la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Y tiene razón. Es un patrimonio, como lo es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, como lo es la Iglesia del Rosario, como lo es la casa donde mataron a Lilís, como lo es la casa Beliar, y como lo son las galletitas de moca y la yuca mocana. Todo eso es patrimonio fabuloso del pueblo. Sin embargo, 34 años después, el zoológico botánico de Moca fue abandonado. Fue abandonado. Vamos a escuchar lo que dice Moronta y luego analizamos parte de lo que ellos plantean con documentos. Veamos. Que es lo que tiene que ver con el zoológico botánico de Moca. Como ustedes conocen ya, se ha estado dando a conocer el hecho de que existe la intención de que el zoológico de Moca sea cerrado. Una serie de ciudadanos de esta ciudad de Moca, que consideramos que el zoológico de Moca es como la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que es un patrimonio de la mocanidad. Hemos estado planteando que puede existir la posibilidad frente a lo que se ha estado discutiendo de manera pública, de que el zoológico de Moca se pueda mantener abierto. Realmente nosotros tenemos el deseo y la voluntad de que el zoológico de Moca se mantenga operando. Y para esto, creo que la forma de nosotros mantener el zoológico operando debe ser con el apoyo económico, no importa la cantidad, si es poco o mucho, de las empresas y de la gente del pueblo. Y para esto nosotros debemos poner el primer ejemplo, como convocante de esta rueda de prensa, de decir que nosotros, que la empresa, aportaría inicialmente 200 mil pesos para realmente exhortar a los comerciantes, a los empresarios de Moca, a que aportemos cualquier cantidad de dinero con el objetivo de que el zoológico de Moca no nos lo cierren. Tenemos 34 años con un zoológico abierto aquí, como dijo Moronta, Moca tiene dos cosas que exhibir, que es la Iglesia de Corazón de Jesús y el zoológico de aquí. La Procuraduría dice que si hay recurso y la voluntad de empresario mocano de aportar para que el zoológico, para hacer cambio en el zoológico, el zoológico se mantendría funcionando. Verdaderamente hay una invención, como dice Moronta, pero con una voluntad de unirnos todos, como lo ha venido haciendo el patronato que está sirviendo como protección al área, es voluntad que necesitamos de aporte, de crear un aporte económico real y presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio Público para que las acciones que puedan tomar en un futuro inmediato sean revocadas. Esta voluntad existe de ambas partes, tanto de las instituciones que formamos parte del patronato como las instituciones que tienen la intención de que la cosa cambie dentro del área del zoológico botánico de México, como es el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Público. Y está además decir, anunciar, que ayer se produjo una llamada del Ministerio Público de parte de su asistente, que nos visitó a Moca, de que están gestionando recursos en el sector privado, en Santiago, en Santo Domingo, y hay voluntades de empresarios que ya están por aportar. O sea que ese aporte será considerado y será efectivo cuando nosotros presentemos ese aporte también desde lo mocano hacia Santo Domingo para que se vea una voluntad de que se debe mantener el área abierta. Nosotros hemos visto que la comunidad, que todo el empresariado, que la comunidad en sentido general, ha visto bien que se reclame lo que nos toca. Nosotros nos toca tener el zoológico permanentemente abierto porque hace 34 años que lo tenemos. Y por lo tanto, aparte de que esa voluntad generalizada, hay que respetarla. Nosotros vemos, hemos palpado que también el medio ambiente no quiere tampoco hacer ningún tipo de daño a esa idea. Por lo tanto, nosotros lo que hemos visto, que hacen falta los recursos. Y agradezco, agradecemos que la sociedad, los empresarios y todas aquellas personas que debemos mostrar que quizá un aporte que debiera ser hecho antes de que se presentara este momento, ahora que hay que hacerlo. Nosotros como alcaldes, como representantes, aquí están también los regidores. Estamos dispuestos a hacer un sacrificio mayor también. Pero nosotros nos hemos puesto en la primera fila. Hemos tratado de hacer reuniones, lo hemos dicho en escenario fuera de aquí de Moca, allá. Y la gente está orientada en que los mocanos, como siempre, siguen presencia en toda la causa noble, pero esta que no es también. Nosotros estamos encabezando, al igual que ustedes, esta jornada, y que va a ser un éxito, con Dios que la ame. Esa es la rueda de prensa de esta semana que se efectuó en el canal 3 de Moca, con la presencia de su presidente, Pablo Grullón. Esta imagen que ustedes están viendo ahí es de una rueda de prensa anterior que en el zoológico se realizó con la presencia de la inoperante directora del Departamento de Protección Animal, la doctora Lois Liranzo. En esa rueda de prensa, Renberto Cruz dijo que el ayuntamiento estaba en la disponibilidad de entregar los animales y que sí había problemas con los mismos y con el sostenimiento del zoológico. Recuerdo que yo había llamado a Pilo Salcedo para cuestionarle su presencia en esa rueda de prensa en ese entonces. ¿Qué sucede? Cuando Rubén Lulo trazó la pauta para crear el zoológico botánico hace 34 años, Moca sintió aquel esfuerzo como una realidad palpable que iba a favorecer y a darle prestigio turístico a lo que ya venía sucediendo con Jamao al norte, con Villatrina y con el Mogote, que sí también son patrimonios de Moca, que no se toman en cuenta, como no se toman en cuenta Guanábano. Todo estuvo bien mientras el doctor Rubén Lulo Yite se mantuvo al frente del ayuntamiento municipal. Me extraña la presencia de Pablo Grullón, un hombre poco dado al exhibicionismo y a hacer vida social porque no creo que Pablo haya sido un visitante asiduo al zoológico botánico y pienso que al presidente de Televiaducto lo han engañado en su buena fe porque en esa rueda de prensa ustedes notarán que no se presentó ningún documento que demuestre palpablemente la realidad del zoológico botánico municipal. A Pablo Grullón y al grupo que estaba ahí, que faltaron gente, usted se pone a ver, ahí no está el gobernador, aunque está el doctor Quero Gómez, que es asistente o ha llegado muy cercano de José Rafael Vargas, pero ahí usted no ve al padre del zoológico, que es el doctor Rubén Lulo Yite. Ahí usted no ve al administrador del zoológico, que es el señor Chocho Ortiz. Sin embargo, sí está Juan Carlos Ortiz. Ambo, Juan Carlos es hijo de Chocho, que es el administrador, es como una especie de regalo que le han hecho a estos dos señores, a Chocho Ortiz, que es el administrador, y a Juan Carlos Ortiz. En esa rueda de prensa, el alcalde doctor Ángel López Rodríguez comete un yerro garrafal y es no presentar una información documentada de la realidad del zoológico. Este documento que ustedes ven ahí, sellado, es una información en la cual se establece que los animales serán trasladados del zoológico de Moca al zoológico de la capital. Y ese documento está fechado 17 de mayo del 2016. 34 años después, los mocanos o una parte de ellos usan el canal oficial del pueblo de televisión para arrengar sin presentar un informe de ingresos y de egresos, cuando hay otros documentos que demuestran fehacientemente que se presupuestó un millón 500 mil pesos para el zoológico de Moca. Esta señora que ustedes ven ahí, que es la doctora Lois Liranzo, es la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, la fiscal de la Sociedad Protectora de Animales, a quien yo le llamo de manera despectiva Lois La Perrera, porque la única preocupación de ella es recoger perros y no darle seguimiento a los problemas que tienen los animales todos en la República Dominicana, donde no hay un concepto, ni hay una educación, ni hay una política de educación tendente a orientar a los ciudadanos sobre los males que se le hacen a los animales. En tal sentido, esta señora que pasó por Moca varias veces, que tiene años yendo a Moca sin resolver nada, es responsable, como el ex procurador general de la República, Domínguez Brito, que ahora está en medio ambiente, que tiene que ver con el caso de los animales también. Pero esta señora fracasó en Moca y cuando fue a la rueda de prensa pasada, fue a polemizar y a alegar que yo era un mal mocano porque había hecho la denuncia junto con otros mocanos del problema del zoológico de Moca. Se habla de cerrar el zoológico, pero no se le dice a la población que el problema del zoológico son los animales que no pueden estar ahí. Que el remberto cruz, medio ambiente, el ayuntamiento, se comprometieron a resolver el problema de los animales porque el jardín zoológico y botánico está en un estado, por lo menos la parte de los animales, está en un estado deplorable. Eso no se le puede ocultar a nadie. Hay miles de pies de videos en YouTube donde prominentes figuras mocanas deploran el estado en que se encuentran los animales de Moca. Eso no lo puede ocultar ni Pablo Grullón, ni el doctor Ángel López Rodríguez, ni el gobernador de Moca, ni Rubén Lulo, que es el pionero del zoológico que no estaba en esa rueda de prensa. En tal sentido, cuando se habla de donar dinero, de pedirle al conglomerado empresarial mocano que done para salvar el zoológico, se comete un error garrafal porque hay un millón quinientos mil pesos aprobados en un presupuesto del ayuntamiento municipal. Si el doctor Ángel López Rodríguez, actual alcalde, quiere hacer un trabajo honesto, lo primero que debe hacer es despojarse del paternalismo, irse a los archivos del ayuntamiento y buscar estos documentos que cuentan en actas, que cuentan en archivos donde hay un desembolso, una orden de desembolso de un millón quinientos mil. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con esa plata? O sea, somos tan inmorales que teniendo dinero y teniendo personal inoperante en el ayuntamiento incluso, se usaron 13 presos de la cárcel de la isleta. ¿Hay cantidad de información de eso? Hay cantidad de información de eso. En el mes de mayo del 2013 o 15, no recuerdo bien, pero está en el internet, un grupo de prominentes jóvenes mocanos presentaron una propuesta para ayudar al zoológico y que éste se reabasteciera económicamente y lo echaron a un lado porque un grupo de malos mocanos quieren ahora el zoológico como patrimonio y no lo quieren vender como la iglesia del corazón de Jesús, golpeando con la corazón de Jesús a la iglesia del Rosario. Un patrimonio que 34 años después lo han convertido en un patíbulo, en una carnicería de animales ya tan viejo y enfermo que no da ni siquiera deseos de pasar por el zoológico. El zoológico y no se le ha dicho a nadie, es un antro de prostitución, un antro de prostitución de todas las índoles y no es que seamos malos mocanos, es que es una realidad, es una realidad. Los mocanos no han sido honestos con el zoológico, no han sido militantes con el zoológico, somos tan ingratos que la mayoría de casas viejas de moca fueron derribadas para construir cosas modernas. ¿Usted cree que es posible que a esta altura del juego nosotros pensemos en lo que era la casa de Julio Jaime Julia que ya no existe? Óigame, eso no tiene perdón de Dios. ¿Usted cree que es posible que no hace mucho nosotros denunciamos con fotografías en martilloyclavo.com el intento de demolición de la casa donde mataron a Lilis? Y si no es por una actitud rápida y seria del senador José Rafael Vargas, la casa la destruyen totalmente. ¿Y qué hizo moca? Nada. ¿Qué hizo moca? Nada. Ahí tenemos el caso de la clínica doctora Alfonseca abandonada. ¿Qué ha hecho moca? Nada. Yo entiendo la inquietud de mi hermano Pablo Grullón y de algunos de los personajes que estaban ahí. Pero óigame, no se puede ser hipócrita. Queremos dar doscientos mil pesos para sostener el zoológico donde los animales se están muriendo, pero dejamos que nos cierren por falta de recursos hogares crea. O sea, hay cartas, hay documentos, hay acuerdos para entregar los animales del zoológico e entregarlo a Santo Domingo. Pero nadie quiere asumir responsabilidad porque en moca todo es un protagonismo. Usted no puede tomar el canal 3 a Televiaducto para hacer una campaña sabiendo que la República Dominicana llegó a un acuerdo el de R. Kafta que tiene un capítulo el 17.7 donde se establecen acuerdos de protección animal y la República Dominicana en el caso de Moca lo viola todos los acápites de ese artículo que siete países que tienen que ver con la situación de la protección animal tienen un informe de 25 páginas sobre la situación de deterioro de los animales del zoológico de Moca. eso no se lo enseñaron a Pablo Grullón eso no se lo mostraron al grupo no se lo han mostrado a los regidores que se ven en la rueda de prensa donde Fernando Moronta se ufana óyeme hay que ser sensible se están muriendo los animales del zoológico de Moca porque mantenerlo ahí si no lo podemos sostener si Chocho Ortiz Juan Carlos Ortiz han tenido el zoológico como un patrimonio personal como un regalo que le hizo Rubén Lulo a ellos todos la única vez que el zoológico tuvo en su mejor época fue cuando Rubéncito Lulo el hijo de Rubén fue administrador y cuando estuvo Juan Miñá después a partir de ahí no se ha logrado nada hay reportajes de Nuria Piera que demuestran el estado de abandono del zoológico hay reportajes de María Celestia Raraz que le dio la vuelta al mundo donde se demuestra el deterioro de los animales de Moca o sea entreguemos los animales parte del presupuesto que se tiene porque tampoco se sabe cuánto entra ni cuánto sale no hay un informe de ingresos y de egresos de la situación del zoológico se han vendido porciones de tierra a empresas que son propiedad del zoológico y eso tampoco se ha dicho o sea yo lo que entiendo como Mocano que me preocupa que se entreguen los animales por el estado de abandono a técnicos que entiendan tratar con animales que lo entiendan fielmente Moca no tiene capacidad no es verdad que Chocho Ortiz y Juan Carlos que ha hecho de esos modus vivendu tienen dolor de esos animales incluso se dice que hay un santuario de crianza de tortugas enanas que la venden a miles de pesos se dice don Mario Cáceres una de las prominentes figuras más importantes de Moca abandona el zoológico y abandona el patronato molesto por un robo de un avestruz bebé que esta es la fecha que no se sabe cual fue el destino de ese animal hay quienes alegan que el zoológico negocia la gente del zoológico negocia con animales y que incluso un diputado de Moca apareó una mona privada que tenía en su casa para vender la cría hasta eso se dice por estos lares o sea nosotros no podemos seguir tapando la luz del sol con un dedo Chocho Ortiz no ha hecho su trabajo Juan Carlos Ortiz lo que ha usado como político al fin el zoológico para lucrarse y darle lustre a su figura pero vámonos al grano Rubén Lulo logró el zoológico ayudó a la urbanización que está arriba entregando la cañada a un proceso turístico entre comillas Rubén Lulo llega a la vejez agotado no puede seguir haciendo el trabajo por un asunto de edad romántico Rubén lo queremos todo lo amamos a Rubén pero Rubén ya no puede hacer nada porque su carnaval pasó su tiempo pasó terminó Rubén su gestión como síndico su histórica gestión como síndico yo le pregunto a los mocanos cuál fue el aporte de Pilo Salcedo como síndico al zoológico de Moca fracaso total cuál fue el aporte de Silverio Ferreiras como síndico al zoológico de Moca fracaso total cuál fue el aporte de Renberto Cruz al zoológico de Moca fracaso total en todas las dimensiones Renberto levanta cabeza al final del juego cuando se le llena de agua el cuello y el planeta se entera del genocidio que se comete con cuatro o cinco animales que quedan en el zoológico de Moca que debe ser usado para criar pollo gallina pero no un león no un cocodrilo dándole comida podrida o sea no tenemos ni siquiera el concepto el criterio de irnos al internet a ver cuál es el procedimiento internacional que se sigue con lo zoológico en el caso del doctor Ángel López Rodríguez es a quien menos podemos criticar porque recién acaba de comenzar su gestión y a él le ha sido más llevadero bachar hoyitos que resolver problemas mayúsculos el caso de una denuncia que hacen los peregrinos del cementerio donde vimos en fotografía cráneos y huesos de difuntos abandonados a su suerte en pleno cementerio o una crisis en el cuerpo de bomberos de Moca y así por ahí para abajo entonces Ángel podría tener la mejor intención pero Ángel no ha sido honesto Ángel no ha sido honesto auténtico con la mocanidad y el caso del zoológico porque ni siquiera presentó los documentos ahí yo tengo que el jueves 14 de julio del 2011 que ustedes lo están viendo ahí un avestruz fue robado aquí hay una entrevista donde está Chocho está el ingeniero no recuerdo el apellido del ingeniero están los avestruyes está el rostro de don Mario Cáceres acá miren a don Mario Cáceres aquí donde don Mario Cáceres digustado abandona el patronato porque no se le dio una explicación de este robo nunca se supo que pasó ahí y don Mario Cáceres hombre serio probo honesto mocano a carta cabal indignado abandona el zoológico abandona el patronato pero de eso no se habla o sea se dice que el zoológico es un el zoológico es un patrimonio como lo es la iglesia pero también es un patrimonio el museo Ramón Cáceres que este hombre que le estoy señalando ahora es el pionero de esa parte y porque no se menciona eso también no 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 vamos a tomar el zoológico el jardín botánico vamos a tomarlo en otra dimensión vamos a tomarlo en otra dimensión vamos a a lo que es lo botánico y vamos a darle el carácter educativo pero desalojemos por dios los animales porque no tiene razón de ser que usted siga empecinado en mantener unos animales famélicos abandonados sin atención Rubén Lulo hijo que es el que ustedes ven ahí en pantalla en ese diálogo sostenido conmigo en el mes de mayo de este año dos mil dieciséis él plantea en las líneas que están subrayadas él plantea que el zoológico ya no puede sostenerse a sí mismo y que los animales estaban muy enfermos y estaban muy abandonados que había que buscar una salida que lo más salomónico era entregarlos entregarlos a Santo Domingo pero yo insisto si los animales están enfermos si nadie lo atiende si no hay una preparación académica si Chocho no tiene la preparación académica necesaria no tiene la formación académica necesaria no tiene la estructura de preparación para atender animales ¿qué hace Chocho ahí? Moca no tiene un matadero que te pueda sostener de carne yo recuerdo que trabajando yo en relaciones públicas en la gestión de Pilo la sala capitular y eso también cuenta en acta habría tomado una decisión de apresar todos los mulos burros y caballos realengos para darlo como comida a los leones del zoológico de Moca eso fue en la gestión de Pilo Salcedo y eso trajo un lío en Moca que ustedes no tienen la menor idea no tienen la menor idea entonces el zoológico viene de mal en peor en julio del 2013 se realizó una vista pública como le decía ahorita con un informe completo de la realidad del zoológico no se le hizo caso se desechó yo no entiendo realmente no entiendo ¿por qué no se quiere entregar los animales cuando hay un acuerdo con biodiversidad con medio ambiente cuando hay una notificación de la Procuraduría General de la República donde el zoológico dominicano de Santo Domingo dice que ya habría preparado las las jaulas para las cuarentenas de los animales de Moca la sociedad protectora de animales y Loy Miranzo fracasaron se diezmó esa señora porque no ha hecho nada los animalistas dominicanos todos han brillado por su ausencia muchas mujeres moñoa que no han aportado nada un grupo de animalistas en Santiago que solamente hablan no aportan nada no aportan nada nosotros acabamos de denunciar hace unos días la colección de perros para darlo como comida a tripulaciones de marinos que llegan de la Filipina y de Asia a la República Dominicana y que los muelles lo están abasteciendo esos esos marinos esos tripulantes que llegan esos trabajadores de barco lo están alimentando con perros que están recogiendo en todo el país y que se lo venden a ellos para servírselo como plato y usted ve constantemente en el internet la gente diciendo mira que se me perdió mi perrito que pago esto no eso no va a aparecer porque el país está manga por hombro entonces yo creo que lo primero que debe hacer el hermano Pablo es coger esos 200 mil dólares pesos y donarlo a hogares creas de moca o dividirlo entre hogares crea y el asilo de anciano que también amerita ayuda el ayuntamiento debe entregar los animales porque están muy enfermos y eso no se puede ocultar y el zoológico oiganme mientras no se resuelva lo de la cañada no hay manera mientras no haya un espacio hábil no hay manera se van a terminar de morir los animales ahí y moca está desacreditada usted sabe lo grande lo grandioso que sería para moca anunciarle al mundo que ha entregado animales enfermos al zoológico de santo domingo para que se le dé un mejor trato y ellos puedan terminar su paso por este mundo sin la sin el calvario a que han sido sometidos esos animales en moca se va a engrandecer moca y con la fuerza como nosotros hemos criticado con esa misma fuerza nosotros vamos a ayudar para que el mundo sepa que moca se despojó y liberó a los animales y debe hacerlo el doctor ángel lópez rodríguez porque meterte mi hijo en camisa de fuerza porque meterte en este malvado óyeme olvidemos el paternalismo no podemos seguir venerando al padre ibáñez y al padre de vicente por mucho que lo querramos ya partieron y dejaron un legado ya el zoológico llenó su cometido los animales ahora vamos a darle forma al jardín botánico preparemos agrónomos para que den instrucciones ahí preparemos la flora vamos a arreglar el arroyo vamos a incentivar a los estudiantes este moca del interior del país a que vengan a ver ese pulmón humano en el mismo corazón de la ciudad cuando usted entra por ejemplo al central park aquí y usted ve la foca y los monos en un pequeño zoológico que tiene dentro el central park eso da gusto las atenciones que se le da a estos animales pero óyeme venir con esta payasada de que es un patrimonio como la iglesia del corazón de Jesús es un bofetón haciendo más ignorancia a uno número uno el alcalde tiene que dar un informe de ingresos y de egresos y cual ha sido el destino final de un millón quinientos mil pesos que fue aprobado en un presupuesto para el zoológico en el ayuntamiento de Moca número dos recomponer la situación y renegociar con el zoológico de Santo Domingo la entrega de estos animales bajo cuáles condiciones y ayudar en lo que sea posible al zoológico en el sostenimiento de los animales en Santo Domingo porque es una cuestión que Moca que lo entrega ayudar en esa parte número tres crear desde teleuniverso desde televiaducto crear una plataforma de educación permanente sobre el jardín botánico que incentive y tener una vigilancia mayor para que el zoológico no siga siendo un antro de prostitución muchas veces con la complacencia de gente que trabaja dentro del zoológico recomponer esa estructura paternalista que cree que el zoológico es de ellos que el jardín botánico es de ellos ya chocho no puede estar ahí porque tiene todos los años del mundo hay que tener acuerdos internacionales con otro zoológico para ver de qué manera se incentivan jóvenes hombres y mujeres para mandarlos a otros países o a la misma capital para que se preparen y puedan ayudar en esa parte no hay que pedirle al pueblo no hay que pedir el pueblo está harto de que le pidan entonces yo pienso en esto estoy claro no me importa que se diga ya lo hicieron una vez que yo soy un malmocano que se me declare apátrida que se me declare enemigo de moca yo acepto lo que ustedes quieran lo que yo no puedo aceptar es engañarme a mí mismo y engañar a mi pueblo porque un grupo de bandidos que se creen líderes en moca quieran usar como parapeto el zoológico botánico de moca para beneficio personal eso no lo voy a tolerar nunca no me importa si estoy o no estoy en moca ya el mundo no depende de estar presente en un sitio le pongo un ejemplo el día que se hizo la rueda de prensa donde Lloyd Liranzo acabó conmigo ese día yo estuve en la rueda de prensa porque alguien dentro de la rueda de prensa colocó su celular para mí y yo seguí paso por paso todo lo que aconteció en el zoológico botánico de moca paso por paso incluso me di el lujo de tomar fotografías de lo que venía sucediendo allí ellos en moca yo aquí en Nueva York ayer antes de ayer hablaba con un amigo amigo querido mocano ejemplar y le decía que cuál era el aporte tangible que había hecho el canal 3 al desarrollo de moca y él me decía bueno se han hecho cosas hemos hecho varios maratones y tenemos un maratón para la ayuda de protección del cáncer o sea tú no puedes coger el canal como un limosnero permanentemente porque el canal es el vocero del pueblo y debe ser imparcial en su máxima estructura totalmente imparcial debe ser es lo que yo pienso si por qué no se ha hecho un maratón para ir en ayuda de hogares crea por qué no se hizo un maratón para ir en ayuda de la reconstrucción del asilo de ancianos entonces no hay otra razón los animales se lo van a llevar quieran o no los mocanos porque se violenta el DR cafta se violenta en todas sus partes lo primero que tienen en contra es el tamaño de la jaula y cuando el gobierno del PLD firmó el acuerdo CAFTA de libre comercio también firmó el acápice 17.7 referente a la protección de animales por lo tanto el gobierno cuando estos siete países bajen el ultimátum tendrá que ejecutar entonces no vale la pena echar un pleito a larga cuando sean violados reglas internacionales con informes completos si Pablo Grullón quiere yo le puedo suministrar los documentos de DR CAFTA Guatemala para que él tenga una idea de la realidad del zoológico un informe completo con fotografías con cartas con informe del ayuntamiento con informe de Santo Domingo más el informe es que ellos le dan a los seis países de siete restantes entonces vamos a ser honestos vamos a ser honestos Loi Liranzo es responsable porque ha coqueteado porque se ha pareado con un grupo de mocanos sin sentidos de mocanos enemigos de los animales como lo es ella Loi Liranzo engañó a los animalistas Loi Liranzo engañó a la dominicanidad Loi Liranzo es una funcionaria inoperante que su único objetivo es recoger perros para tomar fotografías si fuera seria hubiese encarado de frente la realidad de esos animales de moca que lo dejaron morir lo dejaron enfermar porque lo abandonaron y Loi sabe que que moca violenta todas las normas de protección animal internacional y lo saben los hombres más pensantes de moca lo saben y lo sabe Fernando Moronta también y lo sabe Pablo Grullón y lo sabe el doctor Ángel y su esposa y lo sabe el ayuntamiento en sentido general y lo sabe la iglesia de moca la iglesia toda católicos y cristianos lo saben los animales no pueden seguir en el zoológico de moca no pueden seguir porque se enfermaron porque están viejos porque no los alimentan porque no los atienden y eso es un ese zoológico lo han cogido como un patrimonio para crear botellas pagarle a vagos no es verdad que Chocho Ortiz y su hijo Juan Carlos que eso también es un hierro padre e hijo dentro del zoológico pago por el ayuntamiento eso es nepotismo y lo sabe Ángel y lo sabe Andrés Bautista y lo saben los Bautista todos y lo sabe Rubén Lulo y lo sabe Remberto Cruz y lo sabe José Rafael Vargas y lo sabe también el ministro de interior y policía Carlos Amarante Barret y lo sabe el gobernador no nos hagamos los pendejos no nos hagamos los locos no querramos demostrarle al mundo que sabemos más que todo el mundo que el mundo cambió cualquiera entra al zoológico con una cámara y te manda al mundo una información en segundos y el zoológico lo que recibió fue un paño con pasta con los 13 presos que se fueron a limpiar y arreglar las vergas yo tengo la fotografía y tengo todo ahí y tengo incluso documentos recientes del zoológico entonces vamos a aterrizar primero decir donde está el millón 500 mil que fue asignado por presupuesto y dar un informe un informe pormenorizado de esa situación y ayudar a Santo Domingo a que se lleve los pocos animales que quedan para ver qué pueden ellos hacer por la salud de estos animales perdóname Pablo pero te engañaron perdóname Ángel pero no leíste los archivos de tu propio ayuntamiento perdóname perdóname Fernando Moronta pero no es verdad que el zoológico es el único patrimonio de Moca también lo es Amao también lo es el Chorro también lo es Guanábano también lo es el 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 complejo Ramón Cáceres el museo Ramón Cáceres también lo es la casa donde mataron a Lilís también es un patrimonio de Moca el colegio de Laseño el Porfirio Morales también es un patrimonio de Moca la iglesia del Rosario que nunca le han querido dar el lugar que se merece esta iglesia nunca como fueron patrimonio Chita la Mona Chea Motoneta La Mula María suéltame el Chinito Fajador Chepebaso Pavín Chipa eso también fueron patrimonios de Moca olvidados hoy vamos a aterrizar vamos a aterrizar despojémonos de los animales porque están enfermos y no lo podemos sostener y fortalezcamos el jardín botánico que nos va a dar más beneficio y podemos sacarle más utilidad llevando los estudiantes y educando los estudiantes tomemos parte de la programación de tele viaducto y comencemos una campaña de educación para incentivar a los niños y a los jóvenes de la importancia de proteger la flora en Moca e incentivar para que se siembren árboles pero venir con esa payasada que se hizo el miércoles no tiene perdón de Dios ahí lo dejo gracias si molesto lo siento si se siente bien amén pero no me podía quedar callado con este caso de mi pueblo hasta entonces gracias por estar ahí nos veremos el próximo lunes aquí en lo que creo hasta entonces el mundo al instante martillo y clavo tv estamos donde quiera que estés